Mi nombre es Miquel, soy bombero y un Rescue Hero real. Ser bombero es un trabajo duro y requiere mucho entrenamiento para estar preparado. Cuando no están apagando incendios o rescatando personas, están entrenando en el gimnasio y en áreas de entrenamiento especiales. Cuando reciben la llamada, deben actuar rápido para ponerse todo su equipo. Tienen chaquetas grandes para protegerlos del fuego y cascos super fuertes para mantenerlos a salvo. Los camiones de bomberos tienen herramientas asombrosas, como poderosas mangueras para apagar incendios, un hacha por si encuentran una puerta con llave y escaleras para lugares difíciles de alcanzar. Los camiones de bomberos pueden llevar la ayuda en minutos. Los camiones también tienen sirenas para que todos sepan que la ayuda va en camino. Los bomberos son duros, fuertes y decididos. Siempre responden a la llamada porque un Rescue Hero real siempre está listo para ayudar. Para ser un Rescue Hero, debes recordar, en un incendio no interfieras, quédate afuera y pide ayuda. Cuando el mundo está en problemas, ¿Quiénes saben? Rescue Heroes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te preocupes! ¡ الط ¡Gracias por ver el video!